de la tarde, 36 minutos en Oriente Noticias, no bajamos la guardia y seguimos atentos al tema que acapara la atención del mundo, COVID-19, y es que expertos debatieron sobre las indicaciones y controversias del uso de antivirales para manejar el COVID-19 en Colombia. Por su parte, ellos consideran que el mejor tratamiento contra el COVID-19 continúa siendo la vacunación, la efectividad de las vacunas en Colombia está por encima del 75% y la eficacia del tratamiento aprobado por el INVIMA para Colombia cuenta con una eficacia entre el 30% y el 50%. Los estudios clínicos del medicamento solo se hicieron en personas no vacunadas contra COVID-19. Esto reduce el espectro de la potencial efectividad del tratamiento, dado que se desconoce el efecto real en personas vacunadas. Tenemos inquietudes importantes si la disponibilidad de un tratamiento nos puede de alguna manera afectar el proceso de vacunación. A una población médica le parece que el 30% no es mucho, porque le parece que hacer seguimiento y hacer toda una serie de situaciones administrativas puede ser que no le convenga, y eso lo hemos visto. Yo quiero hablar transparentemente de lo que no vemos en otros escenarios, en un servicio de urgencias. Eso hace que tiene que tener una facilidad en esa posible implementación de un medicamento. La disponibilidad de estos medicamentos no reemplaza la vacunación. Estas son dos veces más efectivas para prevenir la enfermedad grave y la muerte por COVID-19, comparado con algunos de estos nuevos medicamentos. ...de los otros tratamientos al país. Es decir, hay un problema mundial, claramente, de baja disponibilidad de tratamientos y de manejos y de tener la disponibilidad en el mundo. Estos apoyan el manejo de la pandemia, al igual que el uso del tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social y ventilación de los espacios. Por ahora, en Colombia, el molnopiravir es el medicamento aprobado por INVIMA. ¡Gracias! ¡Gracias!